Y estamos en la cuenta regresiva, ¿no? El próximo jueves falta muy poco tiempo. Aquí es intenso el trabajo, Rubén, de lo que será FECOL 2014 en pocas horas nada más. Sí, por supuesto. Hoy se ve un predio vacío en el exterior y adentro muy poquitas cosas, pero con una vorágine de trabajo que se inicia desde hoy hasta la feria, ¿no? A muy pocos días. ¿Qué cantidad de empresas podemos mencionar así de forma general que van a estar dándole ese contenido a esta feria multisectorial que se ha ido consagrando cada dos años como una muestra representativa a la región? Bueno, son más de 100 empresas que están exponiendo y están mostrando todo lo que se produce en la región, además de escuelas técnicas, además de diferentes estanes institucionales que están apareciendo, ¿no? Porque todos los rubros, todas las temáticas van a estar en esta feria, por eso es multisectorial. Rubén, y esto es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Ustedes como empresarios conformando el centro comercial, haciendo un alto en su tarea diaria y muchos, algunos profesionalmente contratados, pero son los menos. Esto es muy importante, que tiene la esencia de la organización el propio empresario, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, acá se pone de manifiesto todo el emprendedorismo en todas las áreas, ¿no? Porque el empresariado tiene el protagonismo acá desde el diseño de su propio stand, lo que está exponiendo, lo que está mostrando, lo que produce y orgullosamente puede mostrarle a la sociedad. Y aparte la sociedad hay que disfrutar, la riqueza que genera todo eso y la abundancia, ¿no? Que esta ciudad maravillosa tiene para poder mostrar y la región en lo que es la producción. El próximo jueves, ¿a partir de qué hora va a ser el acto inaugural? Bueno, a las 14 horas estaría haciéndose el acto inaugural, el corte de cintas, en realidad, para acceso a las escuelas, a jubilados que están entrando sin costo, demostrando su condición de estudiante o de jubilado. Y el día viernes, a las 19 horas, estaría haciendo el acto inaugural con todas las autoridades en el palco oficial aquí afuera. Bueno, vamos a estar siguiendo todas las jornadas, la etapa de ronda de negocio, que será también no menos importante, el juego y la participación de los soldadores, también lo que determina las distintas actividades que están programadas, el turismo también va a tener su jornada. Todos y muchos están comprometidos en el contenido de esta muestra. Sí, por supuesto. Abarcativa totalmente, la verdad que una feria que no esperábamos que iba a tener el resultado por las condiciones por ahí que parecían en la economía al principio de año, pero verdaderamente vendida íntegramente adentro, afuera con muy buena participación y una diversidad de empresas maravillosas. El desafío de la continuidad, porque llegar quizás no es tan difícil. El tema es mantenerse en el tiempo y FECOL ha logrado eso, la vigencia, a través de muchas situaciones más favorables, menos favorables como la de este año. Pero lo importante es que nosotros podamos ir compartiendo con ustedes y gracias por confiarnos una vez más en la difusión de todo esto. Vamos a estar con todo nuestro equipamiento, dando la difusión necesaria de algo que usted seguramente ya lo tiene agendado. A partir del jueves, FECOL 2014 abre su puerta.